Buenas putas, ay esa me fue la barra que trae para el pescar Timo, ya me voy a subir otra vez Mirachando ¿Qué fue Rambi? No, que para una asada marra ¿Qué fue Rambi? ¿Qué fue Rambi? Barra acá No, de qué Rambi ¿Qué te fue la tepulsa? Mi mochila yo Bienvenidos a esta aventura más amigos Choyes pues Esperen a que están cianos, no se pueden bajar Yuyahuaca con el culo doblado ahí Cuidado, cuidado Es que... ¡Ay no amigo! ¡Oh! ¿Cómo es que soñan el tibio? ¡Vamos! ¡Ay no amigo! Sí ¡Vámonos! ¡Grabá esa bajada hombre! ¡Nada! ¡Pero no! ¡Dejó el agua! ¿Qué le puede? ¡Ay no! Yo aquí voy a hambre los hígos Con cuidado ¡Bien! ¡Ay no! ¡Ay huepullo! ¡Bien! 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 ¡Ramby! ¡Ahora está bonito aquí! ¡Ram! ¡Está bonito! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mira aquella vaca nos mira rara! ¿Qué tienen para poder teñar o qué? ¡Bien! ¡Mira para que están paridas! La última vez que venimos aquí con los finados marrinches. Sí. Vamos a recordar el tiempo que venimos aquí con el finado marrinches. Pues sí. Estas fueron las últimas aventuras del finado marrinches. Vamos a ir a cocinar donde cocinamos con él. yo creo que hay tiros de hornilla de copación no puede que no antes cuando estaba lleno era aquí como íbamos a jugar el pescador pero ahorita está bien cerca el agua de todo el empa vamos a hacer una aventura cruzándolos el río porque ahora vamos a quedar mira ya me cayó la primera hormiga diablas que pican duros vamos a alzar el agua vamos a recordar donde donde cocinamos con el finado marrince el popular que andaba echando esas abejas o no si que andaba vamos a estar echando Rambi aquí mira echando está allá Rambi aquí 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 hay muchos solos allá al otro lado Rambito ahí o allá en aquel emboque tal vez hay vos copa allá arriba aquí está la hornilla no pepeja te voy yo allá en el emboque yo sumo la vez pasada ahí póngala Rambi aquí lo vamos a quedar de todas maneras a grabar venimos vamos a ir a Jampalo al agua tres alco la marca o que es lo que traes ahí pues traen la ropa de cambio traen traste si tenemos placerola no es que no van a hacer asado no asado vamos con apuya si es que agarramos una asadita en una parra de espina busquemos la leñita antes que todo busquemos la leña desde que agarrar vamos a agarrar que sea un caracol manzana no me gusta bueno buscamos la leña ahí es yo con Chando vamos a ir a buscar las hornillas a donde vas a ir a comenzar allá abajo porque las hipotas recojan la leña vamos a ir nosotros Simón va a buscar la leña y hay quien da la maquita tenemos que agarrar para una asada porque no trajimos cacerola ni aceite lo venimos agarramos vamos a hacer una asadita aventurar y agarrar agarrar y agarrar pescadita y vamos a copa el experto en la atarrayada en la atarrayada ahorita vamos a chingatear copa ey lemba esta bien chucu carcos por eso pero esta chucu no se ve si te metes con una careta no miras nada chucu es que este el puro lodo y eso es chucu y ahorita como se le puede decir ahorita esta sarco pero no se muerde ni duda nunca perdonar que juegue con nosotros copa tiro no macheta jajaja todo arremetado todo arremetado ya valió un peso no joda va a hacer la hornilla va a hacer un chingastazo 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 como que no 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 dejate un chingastazo ahí es que lo podemos hartar va a hacer un chingastazo ahí esta un gajamonte ah si con este lo siguiente se siente se siente fresco aquí la orilla es limpio se siente bien fresquito las hipótesas quedaron allá a ver si van a prender el juego de que en unas 2 horas tal vez estamos a ver si agarramos a ver si agarramos esta copa haciendo los niños la rama y solo una llana solo una no 7 de los caterpillars la rama quiere la rama vamos a ir hasta el último chingastazo vamos a ir hasta el último chingastazo allá arriba a ver que tal y el otro lo vas a hacer el de abajo por allá abajo por allá abajo estaba como un aguadero ahí tal vez no hay el ganado tomar agua este arco este esta mira pero no se ve ya con careta no ya con careta no se ve no se mira pero en la mañana estaba como como que estaba mas choco le miraba mas que ya va a aparecer la cuche ya 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 si ya esta buscando el montecito para echarse la cechita la marranita oye no si si traiga estan verdes si si estan verdesitos para que llegue el pescado tirele un gajito tirele porque hay que dejar para los otros vaya con ese espere ahorita estoy amarrándolo voy para que llena se pierda no le vamos a dar mucho tiempo la pepeca es rápida vaya así una media hora una media a la pepeca quiere decir no es cholo quiere decir no es cholo quiere decir no es cholo cuanto se le da la pepeca 20 minutos este este por ahí anda ahi anda ahi anda ahi ahi ahí ahi 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 para ir al padre las cuchas van a llegar ahi vamos a borrar si va Rambo para la poza jajajajaja no le gusta bañarse jajajajaja el que no se va a mojar ¿está caliente Rambo? ¿está calientita? ¿que te metas? le da miedo el agua Rambo puede estar una semacuata ahí Chando y ahí para adentro hasta machuca el agua echarle bastantito Chando venga a tener la hueca para echar suerte con ese chingatado Rambo primero Dios primero Dios que vamos a hacer buena asadita nos ven para echar vamos para el otro ¿dónde vas el otro chingatado? aquí arriba y ya no es chingatado fíjate que está ahí ahí está el gordillo traigo el gondillo y ya está hecha ya no está muy bien los pachos y ya está hecha ya está el gordito va no pero así está está bien para la pepe para el pullazo para la pullada Rambo para la pullada Rambo la pullada Rambo la que? una pulladita una pulladita una pulladita de cimbola una cimbola de pullado una cimbola de pullado aquí ahí es chola en el próximo video vamos a estar agarrando las pepescas amigos si es que hay si es que hay si es que hay primero Dios que va a haber primeramente Dios que vamos ahí estamos entonces despedimos este lindo video amigos eso eso